Le vamos a seguir con los chicos, charlando un poco Sampieri. La fe no se perdió en ningún momento. Estás emocionado sabiendo de que Dios lo hizo nuevamente y Royal Party una ronda más gracias al valor y la fe que ustedes tuvieron en nuestro Señor Jesucristo. La verdad que sí, nosotros no trabajamos los brazos, la fe siempre estuvo intacta. La verdad que en el segundo penal mejor ahí tenía el árbitro que probable iba a reprender y que ya fue a pasar de paso. La verdad que hay una cita bíblica que dice, me dice a Marta que si me lleve, te diga la gloria de Dios porque su mano de día es la verdad que solo digo palabras de agradecimiento por este momento y la verdad que Dios, como lo di ahora a mis compañeros, la decisión que tomé de día Royal Party es Dios que me resbaldó, pedí muchos consejos para el día de la Royal y la verdad que es feliz, ahora solo palabras agradecimiento, pero para Dios, solo con Dios todo es posible, gracias a Dios, para quien cree, con Dios todo es posible. Y hoy una vez más hacemos historia, pero es por la gracia y por la misericordia de Dios que cada mañana son nuevas sonidas. Felicidades, Juaga. Muchas gracias. Aquí estamos con más, querido Guimera. De momento a momento Royal Party no dejó, se puso bastante difícil, pero lo importante fue que hasta el último segundo mostramos esa calidad de juego. Sí, la verdad que muy contento por esta clasificación. ¡Puede, puede, puede! Toda esa gente por ahí, el club, los hinchas de Rueda, también la verdad que nos lo merecíamos. Nosotros somos unos guerreros y nos encontramos. No vimos nunca por perder el partido, siempre creyendo en Dios, todo se puede hermano. La verdad que todo, nos lo merecíamos y solo queda fetejar. Gracias Guimera, vamos a fetejar. Nos vamos a fetejar.